Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de una excelente plataforma que nos viene a ofrecer arbitraje inteligente y algunas otras funciones que no las había visto en ninguna otra plataforma. Es de origen indio. Los programadores de la India, como ustedes ya saben, son excelentes. Y quiero hablarles un poco más de lo que hace. Entonces, como les decía, pues quiero presentarles a Laxia. Esta plataforma nos permite hacer una interacción directa con varios de los principales exchanges. Por el momento están trabajando, por ahora, solo con Binance. Ya se vienen otros exchanges dentro de muy poco. Pero básicamente lo que nos permite hacer Laxia es comercio inteligente de criptos. Entonces, tienen la cuenta gratuita por 30 días para que la probemos. Están en lanzamiento. Por ahora, podemos usarla por 30 días totalmente gratuito. Y ahorita les muestro los planes de servicio que tienen mensualmente. Ya con nuestra cuenta de Binance podemos entrar a operarla. También tiene su propia app que ya se las voy a mostrar. La instalación es supremamente intuitiva y sencilla de usar. Está disponible por ahora para Android. Y estas son las principales funciones. Entonces, esto es totalmente novedoso porque es el primer bot que le permite a uno abrir una operación alcista. Alcista, ¿sí? Bull order o bull beer, alcista o bajista, según la tendencia al mercado, para aprovecharnos de eso. Entonces, aquí está la función. Tenemos un robot DCA. Y ahorita les explico más a fondo qué es un robot DCA y por qué está genial esta opción. El mejor robot para señales de TradingView se conecta con este gran y conocido manejador de tendencias y gráficas para análisis técnico. Y nos permite configurar el bot de acuerdo a las señales de TradingView para que opere de acuerdo a los movimientos del mercado. Entonces, básicamente, estas son como las cuatro grandes áreas en las que se destaca y que lo hacen único en el mercado. Realmente llevo explorando mucho el tema de bots, plataformas, servicios. Y Laxia me sorprendió gratamente por lo novedoso que está ofreciendo. Entonces, comercio inteligente, robot de grilla o de cuadrícula, gráficos interactivos y el manejo de nuestro portafolio. Entonces, de esta manera ya nosotros podemos hacer una negociación completa con la cuenta demo. Viene full operación o full servicios. Todo está desbloqueado en la cuenta demo por 30 días para que la podamos usar. Con el enlace que les dejo en la descripción del video pueden acceder a esta cuenta demo por 30 días. Y estos son los principales exchanges con los que se está en proceso algunos y otros ya están operativos. Entonces, está totalmente operativos con Binance por ahora y ya están muy prontos a entrar en FTX, Coinbase Pro, OKEx y KuCoin. Entonces, va a tener prácticamente acceso a los más grandes. Aquí faltaría UOI que es para mí uno de los mejores también. Pero bueno, están los más importantes. Aquí nos enseñan cómo iniciar nuestro bot totalmente gratuito por 30 días. Y estos son los precios que no están tan desajustados como algunas otras plataformas que se han vuelto extremadamente costosas. Y poco funcionales y la mensualidad es bastante alta. Entonces, aquí digamos que con el plan básico podemos abrir 15 operaciones inteligentes. Tener 3 bots de grilla o de cuadrícula. Abrir 15 operaciones alcistas o bajistas. Tener 15 robots DCAs. Además, con la versión básica perfectamente podemos trabajar. Los que ya tienen experiencia pues no van a necesitar el manejo del portafolio y este tipo de cosas que esto se puede hacer directamente con el exchange. Entonces, 15 dólares por mes realmente me parece un precio justo para lo que se está obteniendo. Es una plataforma bastante segura. Permite autenticar, usar la autenticación de dos factores. Autenticar por dispositivo. La API está cifrada y tiene un sistema de auditoría. Entonces, realmente es muy novedoso lo que está ofreciendo la Axia. Se los invito a que lo revisen. Aquí podemos conocer un poco más acerca de ellos. Quiénes son. Cuáles son los fundadores. De dónde nace esta historia. Ellos fueron creados en el 2020. Ya van para dos años. Aquí podemos conocer todo el equipo. Es, como les decía, es de origen hindú. Con un excelente enfoque. Y aquí en el blog podemos ver en detalle cada una de las funciones que ofrecen. Como es la orden inteligente, la orden para mercados alcistas y bajistas, el bot de rejilla o de grilla, el bot DCA. Este bot DCA es quizás lo que más me interesa contarles. Porque es una forma de operar bastante eficiente y con, minimizando el riesgo bastante, de una manera bastante eficiente. Entonces, ¿qué es un robot DCA? DCA viene el término en inglés que básicamente es dólar, dólar customer overage. O sea, el promedio de costo en dólares. Perdón. Dollar Cost Average. O promedio de costo en dólares. El objetivo de esta estrategia comercial de DCA es comprar y vender cantidades más pequeñas de una inversión sobre un porcentaje establecido para reducir el precio promedio de entrada a la orden. Y este bot DCA puede dividir su inversión a cantidades o partes más pequeñas y comprar o vender el activo en varios puntos a lo largo del tiempo a diferentes precios, obteniendo así un mejor precio promedio para su posición. Es muy parecido al bot grilla, pero se hace controlando el precio al que compro o al que vendo y el porcentaje que quiero comprar o vender. Entonces, estos parámetros del bot DCA permiten un precio inicial, una inversión inicial, una orden, el take profit que quiero tomar si le quiero colocar un stop loss y ponerlo en bucle porque lo puedo poner a que itere ciclos permanentemente. Entonces, ¿cómo funciona este bot DCA? Simplemente se selecciona al par, por ejemplo, Bitcoin contra Tether y se establecen estos valores que ya lo vamos a ver en vivo para que sea más fácil de entender, pero aquí está el tutorial paso a paso de cómo se hace. Realmente es bien intuitivo y entonces para ello también quiero mostrarles aquí la app la app de... para Android aquí nos muestra las funciones con las que viene el trade simple, el bot DCA las órdenes en mercados alcistas o bajistas el bot de grilla el bot de signal o de señales y los trades inteligentes o las órdenes inteligentes aquí podemos manejar la suscripción, la cuenta, la wallet y referir a otras personas si así lo queremos hacer. Entonces, el bot de grilla o DCA que es el que les quiero invitar a que revisen a fondo porque nosotros quizás ya hemos hablado de ellos las compras inteligentes las vimos con Bitsgap este lo vimos con Bionex y con BitUniverse entonces ya se han visto como estas categorías pero el DCA bot es novedoso entonces quiero enfocarme en este video solo para eso si ustedes quieren que profundice en las otras funciones me lo dejan saber y hacemos videos para cada función en específico entonces cuando ya tenemos aquí el DCA bot tenemos que definir si lo queremos enfocar a comprar o a vender entonces para esto siempre lo más importante es voy a utilizar mejor la versión de escritorio que es más amplia y con solo entrar aquí en esta cuadrícula de cuadrículas entramos aquí en el DCA bot y aquí nos está mostrando la gráfica el libro de órdenes voy a hacer muy rápido y muy breve esto para que se entienda muy fácil entonces tenemos aquí la gráfica este es el libro de órdenes que nos ayuda como a ubicarnos muy rápidamente y aquí elegimos la dirección a la cual queremos programar el bot si es para comprar cuando se utiliza para comprar cuando el precio está cayendo cuando se utiliza para vender cuando el precio está subiendo en este momento como el mercado está bajista pues la mejor opción sería comprar configurar el bot DCA para que compre y cuando el mercado esté alcista pues se utilizaría la función para venta entonces aquí lo primero que tenemos que entender es las partes con las que viene la parametrización del bot DCA lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuánto balance tenemos y con base en el balance pues sabemos qué tipo de orden y por qué monto podemos abrir nuestra orden entonces aquí yo le determino el monto inicial a invertir de esta orden y yo le puedo decir que si el precio va a seguir cayendo digamos un 10% entonces aquí colocaría 10% invierta 50 dólares o 100 dólares para esa orden entonces entonces vamos a ir haciéndolo para que quede más fácil de entender digamos que le quiero colocar 50 dólares a cada orden y cuando baje un 5% se ejecute o se dispare este es el disparador de la orden yo le digo cuando el precio de Bitcoin caiga 5% haga esta compra y luego aquí determino cómo va a ser esa compra entonces yo le puedo decir compre un 10% y que lo compre una vez entonces ya me está haciendo una compra por 50 dólares si yo le digo que me compre dos veces pues voy a duplicar ya luego le digo que vuelva a comprar si vuelve a bajar y que lo haga una vez otros 50 dólares y así sucesivamente las veces que yo quiera de esta manera está haciendo pequeñas micro compras cada vez que hay un descenso en el precio del Bitcoin en este caso del par que estamos hablando es el Bitcoin contra el Tether y de esta manera estoy comprando 200 dólares cada vez que baje y aquí yo le doy click en confirmar luego le digo que quiero tomar un take profit del 10% y que el take profit trailing trailing es que siga al mercado ya sea bajista o alcista que siga comprando de esta manera pues estoy siguiendo el mercado esta función trailing lo que permite es que yo pueda seguir al mercado según la tendencia que tenga el mercado sea bajista o sea alcista entonces yo le digo aquí que el trailing sea del 5% yo le puedo establecer una pérdida no le sugiero hacerlo porque lo importante de el cripto trading es que nos quedamos con el cripto activo con el asset o sea no es una apuesta con un mercado futuro entonces como me interesa es tener Bitcoin a mí me interesa en este momento personalmente me interesa es acumular Bitcoin no más para mí no hay una pérdida aquí simplemente que lo siga haciendo y yo le puedo decir que lo haga en loop o que esta programación que estoy haciendo la haga permanentemente y coloco la orden como ya lo dice acá entonces aquí puedo ver el detallado de mi orden le puedo estar diciendo que cuando llegue a un precio de este es para vender ¿no? en el sentido contrario al que estamos haciendo que es comprar entonces lo que quiero es que cuando llegue a 24.913 dólares empiece a vender y que venda un 18% luego un 15 luego un 5 luego un 10 y hacia abajo entonces aquí están los porcentajes que yo quiero ir vendiendo de esta manera está configurado mi bot no me quiero extender más si ustedes quieren que profundice podemos hacer videos especializados netamente para esto la aplicación es bastante sencilla e intuitiva de usar y como les decía dentro del blog está la explicación paso a paso este blog fue lanzado el 12 de junio realmente es muy nuevo esta tecnología es muy nueva así que váyanse con cuidado antes de operar tomen sus precauciones recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión ni una señal de compra o venta no soy un asesor financiero y esto no debe tomarse como una asesoría financiera simplemente es información para que usted conozca que esto existe y la total y absoluta responsabilidad de lo que usted hace con su información recae sobre sus propios hombros entonces nada esto es todo lo que quería contarles en el día de hoy muy superficial la idea es que los que estén interesados en que haga videos a fondo específicos sobre la axia me lo dejen saber con su voto y nos vemos en una siguiente entrega un feliz día para todos con su voto con su voto con su voto con su voto